Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Y bueno, voy a comenzar, como veis, una nueva serie con este juego, que seguramente ninguno conoceréis, ni sabréis de qué va, ni os sonará, ni nada, pero que bueno, todavía está en fase de desarrollo, está todavía en pre-alpha, o sea, no ha llegado ni a beta, pero creo que va a merecer la pena, porque es un juego que continúa una saga muy antigua, una serie de juegos que se llamaban Última, que seguro que ninguno de vosotros conoceréis, porque yo soy un viejales y como viejo que soy lo jugué hace tiempo, por allá por los años 90, y el creador de esta saga de juegos, Richard Garriott, que trabajaba por aquel entonces en Origin, creó una serie de un juego de rol, que era Última, como he dicho, y bueno, como sobrenombre se solía llamar Lord British, como pone aquí en la portada del juego, y pues, como veis, pues ahora está desarrollando un nuevo juego, al que por fin he tenido acceso pre-alpha, después de intentar buscando formas de acceder, pues he conseguido acceder, porque no va por case ni nada, simplemente te tienen que dar acceso al juego, y bueno, como veis lo he conseguido, y pretendo hacer pues un par de vídeos para que veáis cómo va el desarrollo de este juego, pero antes que nada, para saber de qué va la serie de Última, quién es Lord British, quién es el Avatar, que no es el personaje ese azul de la película, vamos a echar un poco la vista atrás, y os voy a recordar mis viejos tiempos, cuando jugaba aquellos pedazos juegos de rol en los años 90, en los que pasabas horas y horas jugando, y en los que te, bueno, te metías tanto en el juego, que era una pasada, era una pasada, entonces, vamos a echar un poco la vista atrás, así veis un poco de qué va la serie, y, pues en próximos vídeos comenzaré el juego, simplemente el otro día me metí para ver cómo entrar y demás, pero no he jugado así prácticamente nada, y bueno, os lo quiero enseñar al 100%, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho, vamos a echar un poco la vista atrás, y así veremos mejor de qué va este juego. Bueno, pues era sobre los años 90, no me acuerdo exactamente qué fecha, 90 y algo, llegó a mis manos este juego, Última 7, segunda parte, Isla de la Serpiente, y bueno, tengo que deciros que fue, y creo que aún lo es, uno de los mejores juegos de rol que he jugado en mi vida, y eso que os estoy hablando de hace muchos años, para que veáis, aún conservo la caja y todo, no es esta la que tengo yo, la de la foto, pero sí tengo yo la caja original y todo guardada, ahora, en aquel entonces venía el juego en disquetes de 3,5, para que veáis, pero tengo que deciros que es uno de los mejores juegos de la historia, lógicamente hay que salvar las distancias de los gráficos y todo eso, que lógicamente con un juego actual pues no tiene nada que hacer, pero todo lo que tenía por detrás, la historia, la forma de juego, etc., bueno, fue una pasada, fue una revolución, porque los juegos de rol hasta entonces pues eran bastante malos, y este pues dio un poco el salto, y bueno, pues lo dicho, para mí fue espectacular conseguir este juego, de hecho me gustó tanto que al poco me compré el Ultima 7, la primera parte, y luego de ahí también jugué al Ultima 6 y algún anterior, pero los anteriores del 1 al 5 eran bastante viejos, muy malos, y a partir del Ultima 6 es cuando empezó el juego a estar muy bien. Os voy a enseñar alguna foto, bueno, alguna foto, alguna imagen que he sacado por internet, ya veréis que los gráficos pues no son espectaculares, pero, bueno, creo que es lo que menos importa, porque la esencia de un juego no solo son los gráficos, sino la jugabilidad, lo que puedes hacer, era un juego en el que tenías libertad absoluta para hacer de todo, tenías un sistema de magia que estaba muy bien, bueno, personajes que iban subiendo de nivel y subiendo de todo, bueno, era una pasada. Y, bueno, para contaros un poco más cosas sobre Ultima, voy a buscar un poco en internet información para que quede un poco más bonito, y os lo digo, y así pues, bueno, tenéis un poco la idea más completa. Por mí, bueno, ya os digo que podéis buscar información en internet, que hay un montón, y ya veréis que, bueno, para la época fue un pedazo de juego. Si vais, por ejemplo, a Wikipedia y ponéis serie o saga última, lo que pone es, bueno, son dos líneas muy sencillas. Pone, Ultima es una saga de videojuegos de rol por computadora desarrollado por Origin System. Fue creado por Richard Garriott, también conocido como Lord British. Muchos capítulos de la saga son considerados puntos de partida para otros juegos de su especie. En la actualidad, Electronic Arts mantiene los derechos sobre la franquicia del juego, habiendo sido una de las sagas más largas, si no la mayor. Bueno, no pone gran cosa, pero os da un poco la idea de qué magnitud tiene este juego. Y, bueno, pues nada, simplemente quería buscar más información en Wikipedia, en Google y demás, y hay muchísima, pero, bueno, creo que igual poner demasiada información os va a aburrir un poco. Entonces, bueno, si tenéis preguntas o si tenéis alguna sugerencia, me la podéis poner en los comentarios. Y así, pues, entre todos, pues, los que habéis jugado alguna vez lo comentáis, los que no lo conocéis, pues si queréis preguntar algo del juego, preguntarlo. Y así, pues, todos nos hacemos un poco la idea, ¿de acuerdo? Quería comentar, bueno, la saga última terminó con el capítulo 9, que estaba muy bien. Se parecía mucho, pues, por ejemplo, por compararlo al Skyrim actual. No sé si queréis algún gameplay o algo de alguno de ellos, intentaría subirlo, solo que los capítulos más antiguos es muy difícil porque hace falta un emulador, porque, claro, con Windows 7 y Windows XP, pues estos juegos no chutan. Eso está clarísimo. Puede que el último 9 quizás sí, ¿vale? Pero bueno, la saga terminó, pero Lord British aún así dejó un juego también en marcha que se llama Última Online y que fue una de las primeras versiones online de los juegos de rol, ¿no? Lo que hoy se consideran juegos de rol online, pues, fue uno de los primeros y, de hecho, aún sigue funcionando. También buscar un poco de información sobre Última Online y lo encontraréis. Y, bueno, pues, después de hacer todo esto, pues, Lord British, Richard Gariot, se retiró a otra empresa y demás, ha estado un poco missing, perdido, hasta que de repente, pues, se le ha ocurrido la idea de volver un poco a aquella época y continuar, bueno, más que continuar, volver otra vez al espíritu de aquellos juegos RPG y está creando este nuevo juego, juego que además está financiado de forma colectiva. Ahora está muy de moda el crowdfunding, que es, pues, bueno, que todo el mundo aporta algo de financiación a un proyecto y, a cambio, pues, obtiene acceso anticipado al juego o alguna cosa. Y este juego, pues, ha comenzado a financiarse de esta manera. Y, bueno, va a ser como un poco un sucesor espiritual de la serie Última. ¿De acuerdo? Y, bueno, ya no os dejo de meter tanta chapa y, bueno, en el siguiente vídeo ya comenzaremos el gameplay y, para despedirme, simplemente comentaros que el avatar, como decía, no es ese personaje azul de la película, sino que se le llama al personaje que... Bueno, para esto mejor leeros una descripción que he encontrado en Wikipedia, que esta sí me ha gustado bastante, y lo que pone es que el avatar es el carácter principal en la serie de juegos Última. Él o ella no es una encarnación de un dios en sentido tradicional de término avatar, sino más bien encarnación de una persona de un conjunto de guías éticas de comportamiento llamadas las virtudes. En el juego, el jugador debe balancear sus acciones y comportarse en concordancia con las virtudes. Bueno, pues es, en realidad, tú como persona del mundo real, que, bueno, te encarnas en el personaje ahí en el juego, un personaje que tiene que seguir las virtudes que le marcan en el juego, etcétera, etcétera. Y al final, pues, se quedó con ese nombre. Luego después, pues el nombre de avatar seguramente lo asociáis a la película o a otras cosas. Bueno, pues, sin más, creo que ya os he metido bastante la chapa y en el siguiente ya voy a meterme de lleno en el juego que he conseguido algún acceso anticipado sin pagar nada y sin nada. Bueno, he tenido suerte y en un sorteo que os han dado varios accesos, pues yo he conseguido uno. Así que, pues nada, voy a aprovecharlo y así os enseño un poco cómo va este juego. Espero que os haya gustado el vídeo y, sobre todo, bueno, os diría que busquéis información sobre la serie última porque la verdad es que merece la pena, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más, espero que os haya gustado. Like y favoritos. Hasta luego.